Bueno, bienvenido de nuevo en esta sesión de Global Eye Bootcamp. Vamos a hablar de nuevo hoy sobre tecnología, sobre... Vamos a hablar de bots, vamos a hablar de APS. Mi charla señalaba que era hablar con Bond, James Bond. Al final el título no decía mucho. Como nos hemos puesto ahora poéticos cuando tratamos de una charla, al final, como comentaba, la idea es bot a muy alto nivel, con un prestador que va a estar envuelto en un webchat y que a través de una solicitud vamos a poder pasar a una comunicación con lo que sería un agente o una persona, ¿vale? Con la parte de, en ese sentido, de comunicación con ellos, ¿vale? Mi nombre es Oscar Pires de Castro, ¿vale? Que trabajo en Encamina, como Terliz, como... Somos desarrolladores todos, yo creo. Bueno, en ese sentido, al final el título de PIS me da un poco igual, ¿vale? Y lo que... Dar gracias a todos los patrocinadores, porque gracias a ellos estamos aquí hoy. Podemos estar a nuestra charla y siempre ser algún que tu regalito que a la comunidad siempre le encanta. Pero bueno, que gracias a ellos es a quien podemos conseguir y compartir todo este conocimiento, ¿vale? Y aprender todo de todo. O sea que siempre nos viene bien y siempre nos saca de problemas o soluciones, ¿vale? Y siempre viene bien. Vamos a una cerveza con compañeros. Comentar, ¿vale? J. Martín, para mí, el mejor comunicador, ¿no? Actualmente. Y un disclaimer. No suele ser políticamente correcto. Si se me escapa alguna, lo siento. Voy a intentar que no. En presidencial seguro que metería más de dos, tres y cuatro gazapos políticamente incorrectos. Pero voy a tratar de hacer un esfuerzo sobrehumano para poder llevar este buen puerto y que no se produzca ningún gazapo ni nada por este, ¿vale? Entonces, la agenda de hoy, ¿vale? Como comentaba, vamos a hablar un poco de qué es ACS, porque creo que al final es un servicio muy joven, tiene menos de un añito, ¿vale? Vamos a hablar de dónde partimos. Como comentaba la idea general al principio de la instrucción de la charla, pues vamos a ver de dónde vamos a empezar con las demos. No vamos a empezar de cero montando el orquestador ni el bot, ¿vale? Y luego vamos a tener tres demos como tal, ¿vale? Un demo al chat, un demo a llamar, un demo al vídeo y todo va a estar reservado con Teams, en este caso, ¿vale? Algo contra Teams. Y, adicionalmente, vamos a tener también algún pequeño software que nos va a permitir, pues, comunicarnos con, en este caso, con ACS, ¿vale? Con Azure Communication Service para hacer de toque, si se muestra, ¿vale? Voy a intentar ir explicando, comunicando cómo ha ido todo el proceso y cómo lo hemos ido montando, lo que sería todo el demo, ¿vale? Que no ha sido sencillo, pero que ha sido bastante... Bueno, la vez que hablamos de Azure Communication Service, ¿vale? Yo di una charla ya en su momento, ¿vale? Sobre ello y es que me vienen estas imágenes en la cabeza, ¿vale? Cómo empezar unas comunicaciones aquí en España, ¿no? Las chicas del cable. Y es la pura realidad. Al final lo que vamos a hacer es comunicar un extremo con otro, ¿vale? Para, digamos, facilitar, ¿no? Esa comunicación y esa resolución. Desde el punto de vista de qué hemos hecho, qué ha hecho Microsoft, mejor dicho, ¿no? Para mí, pues, ya está bien, pero no es algo nuevo. Lo que pasa es que sí se ha simplificado muchísimo. Cuando digo muchísimo es a un nivel increíble gestionar todas las comunicaciones de algún aplicativo y las necesidades de cualquier empresa. Es brutal lo que se ha montado en el tiempo que llevan. Falta pulir muchas cosas, ¿vale? Falta que llegue a todos los rincones del mundo, pero es brutal, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues ya, como comentaba aquí, ya había opciones libres o semilibres, ¿no? Como usted dice, te permitían montar incluso una centralita, ¿no? Y en el caso de comunicación, vamos a poder llegar a ese punto, montar una centralita, hablar un poco sobre hecho de una parte de ACS. Y a nivel de comunicación, no nos va a faltar cubrir ninguno de los campos, ¿vale? Que podemos tener para comunicarnos con un cliente final. Entonces, ¿qué es ACS? Igual. El acrónimo del nombre es buenísimo, ¿no? Yo, madridista de pro, pues yo escucho ACS y a mí me viene por el tío de la cama. Pero bueno, al final, ¿qué vamos a tener? Es un servicio, ¿vale? De Azure en el cual nos proporciona una PRS y un SDK, ¿vale? Para consumo. Y vamos a cubrir escenarios como B2C y C2C, ¿vale? Al final, es la verdad que es un servicio bastante completo. Vamos a ver un poco los escenarios para que os hagáis una idea hasta dónde podemos llegar y de dónde vamos a partir y cuál es la idea de Microsoft y cuál es el concepto, ¿vale? Criónicamente, en Estados Unidos ya está todo en este operativo y habría que verlo, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir, al final, hacer un servicio, ¿vale? Vamos a integrar un sistema de comunicación de forma muy sencilla. Vamos a poder meter chat en cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Chat, olvidándonos de todos los problemas relacionados con el chat en un aplicativo, ¿vale? Que es simplemente con un consumo de librería. Incluso vamos a poderlo envejarlo con Teams, ¿vale? Voz y vídeo. La caña igual. Ya no solo vamos a poder llamar, ¿vale? Sino que vamos a poder también ver a la persona. Mensajes, envío, ¿vale? Y recepción de ellos, ¿vale? Y vamos a poder adquirir el número de teléfono, ¿vale? Y dándolo a nuestro propio servicio de actitud. Incluso vamos a poder, no recuerdo el nombre ahora mismo, ¿vale? Vamos a poder tener un teléfono cotizado con un servicio de terceros, ¿vale? Y poder gestionarlo. Esto, final, aquí no está, pero llegará, ¿vale? Me he comentado los escenarios. ¿Qué nos va a pedir? Ah, está haciendo completa. Claro, está haciendo completa de nuestra aplicación, ¿vale? Hasta puntos inconcebibles, ¿vale? Vamos a poder customizar completamente la interfaz, los conceptos, los hábitos de identidad. Es decir, todo lo que se nos ocurra, vamos a poderle darle nuestro toque. Vamos a ver un poco los escenarios, ¿vale? Porque creo que hay mucha chicha en la parte de las demos y voy un poquito rápido en esta parte para poder luego tener más tiempo. Escenario 1, ¿no? ¿Qué vamos a tener al final? Vamos a tener una parte de comunicación, ¿vale? De usuario por usuario o persona a persona que nos va a pedir poder conectar, ¿vale? Mediante voz, vídeo y texto. Escenario 2. Aquí empieza a estar, ¿vale? Con la idea del B2C, ¿vale? Pero con un punto más allá. Es decir, no solo vamos a poder meter en nuestros aplicativos, ¿vale? Esa parte de comunicación B2C, sino que adicionalmente, ¿vale? Ese B2C va a poder estar en la parte comunicativa integrado con Teams, ¿vale? Imaginaos el número de empresas que actualmente tiene Teams, ¿vale? Y lo fácil que va a ser coger nuestro aplicativo y que realmente las otras personas a la parte de negocio sin necesidad de trabajar con otro aplicativo, ¿vale? Simplemente con Teams va a poder darse esa resolución. Es decir, nuestro aplicativo privado se va a poder comunicar directamente con Teams. Para mí es la bomba, ¿vale? Es la bomba. Además de eso, pues, se abren otras opciones, ¿vale? Visitas virtuales, por ejemplo, ¿vale? Ejemplos de dónde se pueden implementar todas estas cosas, ¿vale? Pues, salud, educación, dedicas financieros. En fin, cualquier mercado en el cual haya un cliente no vamos a poder implementarse en ningún tipo de problema. Pensad en algún momento si no hay algún tipo de negocio, mercado que no necesite de clientes o no necesite de comunicación actual. Esa es escenario. Notificaciones y marketing, lógicamente. Si tenemos mensajes de texto, ¿vale? Y podemos hacer llamadas. Vamos a poder hacer notificar y tener marketing. Ventajas de todo esto. Podemos enviar mensajes. Mensajes de la tipología de código, ¿vale? Vamos a poder saber qué ha pasado con esos mensajes. Si ha sido respondido. Si no, si como se han encontrado. A nivel de marketing, igual. O sea, vamos a poder incluso hacer llamadas como se hacen en centralitas automatizadas, ¿vale? Para selección de opciones. Es decir, todo lo que nos da realmente el servicio es súper potente, ¿vale? Entonces, imaginaos al final, a nivel de negocio, lo que puede ser, ¿vale? Toda esta parte, ¿vale? Para servicios de entregas, servicios de marketing, los servicios puyos. Se me ocurren también servicios de banco, ¿vale? Por ejemplo, la banca. Típico mensaje de texto que nos llega, ¿vale? Para autorizar una transacción, ¿vale? Bancaria. Es decir, brutal, ¿vale? Si esta opción no existe ahora, brutal. ¿Qué tenemos ahí mismo soportar, ¿vale? Como podéis ver, cubrimos casi todo, ¿vale? O sea, llamadas, sobrellamadas, el que les sale, los recursos, ¿vale? Los gestos de recursos, identidades, el teléfono, llamadas, pero. Pero, y aquí viene lo divertido y el gran pero, ¿no? ¿De dónde está la rampa de todo esto? Es que cuando empiezas a bucear un poco por el servicio, ¿no? Y es hacer algo chulo. Cuando empiezas a pensar en demos chulas, ¿vale? Te encuentras con que realmente el servicio no está disponible en todas las instancias, ¿vale? Del mundo. No es que el servicio no esté disponible, sino que ciertas capacidades del servicio no se encuentran disponibles, ¿vale? Si no te encuentras en ciertos países. Que yo recuerdo ahora mismo, creo que estaba casi todo, casi todo, en Klanda, bueno, Latin Kingdom, creo que América, y me falta un tercero que no recuerdo ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, o sea, sobre todo, ¿qué tenemos, qué funciones tenemos capadas para aquí, para España, ¿vale? Y cuando digo capadas, son capadas. Todo lo que son llamadas y mensajes, ¿vale? Es decir, esa capa que tenemos de poder coger y contratar un número de teléfono en Azure y utilizarlo al final como un hub de SMS o un hub de llamadas para poder andar en quedas y salidas, no es posible actualmente. Entonces, claro, o sea, nos encontramos igual con la disparidad y el problema de que tampoco vamos a poder, ¿vale? Utilizar esos mensajes ni esa parte. Yo espero que llegue, ¿vale? Porque al final es otra parte de la distribución muy potente, ¿vale? Y que va a ser muy, muy, muy significativo y interesante, ¿vale? Como podéis ver, mira, aquí tenemos indicados en nuestros países, ¿vale? No me olvidaba. Tenemos a Estados Unidos, Puerto Rico, Reino Unido y Irlanda. Actualmente que incluso creo que, si no recuerdo, Reino Unido y Irlanda o los dos no tenían acceso a los mensajes, que es la parte de teléfono. Pero bueno, la verdad que bastante bien, ¿vale? Bueno, comentar un momento para atrás, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Elección de plataforma. Vamos a lo mismo. Desde Java, Cesar, Javascript, Python, ¿vale? Tenemos ahora todas las posibilidades, ¿vale? Para programar en lo que queramos, ¿vale? Y que además podamos utilizar los servicios, ¿vale? Aquí. Tenemos cubierto todo. Desde todo el portfolio que podemos tener de comunicaciones con Azure Communication Service hasta todo el portfolio de desarrollo para él, ¿vale? O sea, para mí, chapo. Voy a decir lo mismo. ¿De dónde partimos, vale? Para ver un poco qué se ha montado, cómo se ha montado, ¿vale? Y qué nos proporciona. Bueno, he montado un orquestador, ¿vale? Al final tampoco me he roto la cabeza. He tirado un poco de... Tienen los tutoriales existentes de micro. He cogido los luis, el cual ya existente, ¿vale? Para que se vea que hay una comunicación. Al final he utilizado el web chat, ¿vale? Que tiene igualmente micro como recurso para poderlo comunicar. Está montado el orquestador con el video line, ¿vale? Y un poquito más. Bueno, al final lo que podéis ver, que lo único que falta ahí de los servicios, ¿vale? De Azure es el Azure Condition Service, ¿vale? Pero lo demás es una configuración normal, ¿vale? De lo que sería un orquestador con su luis, ¿vale? Y su... Bueno, vale. Entonces, os he dejado la bibliografía también para que podáis, si necesitáis en algún momento, seguirlo y utilizarlo, ¿vale? Y si tenéis cualquier tipo de duda, pues, bueno, si lo queréis hacer de cero, que lo tengáis ahí. Y si hay las dudas, igualmente, me lo podéis mandar por correo o un DM por... O cualquier tipo de estilo, ¿vale? Comunicándote conmigo, que os podéis intentar ayudar o si lo queréis mandar a decir igualmente, podéis dar las pautas o dónde están los errores, ¿no? Como digo yo, que normalmente se tarda bien solo para solventar, ¿vale? Por pequeñez. Bueno, entonces, vamos adelante, ¿vale? Como os he dicho, lo que vamos a hacer es comunicar nuestro bot con la parte de Teams, ¿vale? Y lo vamos a empezar con un chat con la gente de nuestro bot, ¿vale? Y esto nos va a dar un resultado bastante potente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la presentación ahora mismo. Vamos a ver un poco qué tenemos montado y qué manera, a nivel de orquestador, lo que os comentaba, ¿vale? Simplemente es un orquestador con los modelos. He introducido un modelo nuevo que es el de agente para luego posteriormente cuando envíe la lista de cartas, ¿vale? Que voy a enviar pueda tener al final una apertura de un nuevo URL en una nueva pestaña, ¿vale? La cual me va a abrir cada uno de los tres servicios, ya sea el de chat, la llamada o el de vídeo, ¿vale? Algo sencillo, al final el Luis no crea más que una autoridad para obtener un intent y que dentro del dispatch, ¿vale? Me lo pueda pasar a la parte para generar y pasar las cards, ¿vale? Eso por ese lado, a nivel de código un poco donde partimos. Vamos a ver. Por otro lado, ¿vale? La parte del orquestador que aquí lo tenemos. Lo voy a ejecutar. Vale, vamos a ir levantando. Aquí vamos a editar también, vamos a editar la parte de engrove, ¿vale? Acordaros que voy a hacer el ejemplo localhost, no voy a hacer el subido, entonces tengo que tunelear mi bot, bueno, mi Azure bot, ¿vale? Para que se comunique con mi entorno local. Entonces vamos a ponerle en grog para que esté escuchando. Ahora dejarle que arranque. Ahí tenemos, ¿vale? Ya tenemos aquí la IP de forwarding. Y aprovechar, y ya que lo ha arrancado, me voy a ir al Azure portal, ¿vale? Para indicarle el endpoint de transformación, ¿vale? Todo esto se podría automatizar igualmente con Docker, o sea, uno también lo quiere probar y contar. Entonces, lo tenéis en cuenta. Vamos a traernos nuestra prestarita de Azure. Vamos ahí a nuestra configuración. Vamos a cambiarnos el perfil. Vamos a quitar la extensión. Y lo vamos a aplicar. Vamos a quitar el hueco, que si no, no me gusta, ¿vale? Vale, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho, no, no. Que, teóricamente, de lo que hablamos de la charla, ¿vale? O de lo que inversa la charla. Únicamente lo que hemos hecho ahora mismo es poder comunicar nuestro bot, ¿vale? Con la parte del orquestador, con nuestro Luis, nuestro PNA, y ahora vamos a montarlo con nuestro chatbot, ¿vale? Para poderlo comprobar que lo tiene montado. Pues vamos a arrancarlo con el webpack. Vale. Teóricamente lo tenemos ya en el 8080. Vamos a ver. Y aquí la tenemos. Teóricamente está arrancada. Vamos a decirle un par de podcast. Ha respondido. Vamos a ver que, igualmente, en la parte del bot, ¿vale? Está habiendo ya todo el tema de actividades, de sección, comunicación, análisis por parte de Luis, autorización, todo lo que al final conlleva el orquestador, ¿vale? Y que hay comunicaciones. Hasta aquí, digamos, es lo que comentaba, de dónde partimos, ¿vale? Cosas donde ya vamos a empezar, ¿vale? O sea, por esto os he hablado de que había una parte agente, ¿vale? Que había incluido con un Luis, ¿vale? Esta parte de agente, lo que vamos a hacer ahora es escribir las clases que lo invoca, ¿vale? Para que desde el reconocimiento de NLP, pase por Luis, realmente no llegue a nuestro intent, no saque las caras que estábamos hablando, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir quiero hablar con una persona. ¿Vale? Y como habéis visto, nos ha respondido con tres opciones, ¿vale? Tenemos la de chaterar con un agente, hablar con un agente y ver algo. ¿Vale? Esto al final no se transforma más en lo que estábamos hablando, ¿vale? Lo tenemos abierto de que este agente se va a convertir en lo que os hablábamos, ¿vale? Chaterar con un agente, tenemos una lista de carácter, nos va a sacar ese carruser que hemos visto, ¿vale? Con ese carácter y con el tipo de abrir URL y lo que vamos a hacer es direccionar a la parte de aquí. Entonces, vamos a empezar con la parte de chat, ¿vale? Voy explicando cosillas. Como habéis visto, al cliquear, ¿vale? Nos ha dicho que eran sus inversiones en ordenes. Y ya nos ha abierto la URL, ¿vale? Donde podíamos iniciar. Todo esto se podía hacer de forma transparente para usuarios. Como veis, hay al final una serie de requisitos donde indica cuál es el link, ¿vale? De la, bueno, del meeting o de la runo, donde realmente el link de la reunión, ¿vale? De Teams y el ID de chat, ¿vale? Al final, pensar que lo he dejado, pensaba hacerlo de forma transparente inicialmente cuando empecé a realizar la charla, pero me parecía demasiado oscuro, ¿vale? Entonces, he prefiero dejar la interfaz de micro, ¿vale? Tal cual. Y empezar a poder explicar un poco de dónde sale toda esa información y cómo la podemos obtener, ¿vale? ¿Qué tiene, vale? Por un lado, ¿dónde vamos a conseguir esta información? Y luego iremos a ver un poco el código de cómo está montado esta... Por un lado. Vamos a ver. ¿Dónde podemos conseguir toda esa información? Vale. Mirad. Puedes tirar de Apigraf, ¿eh? O sea, siempre la Apigraf tiene la opción de tirar de ella, ¿vale? Y poder sacar la información. Pero si tú mantas cualquier tipo de reunión dentro de tu calendario, dentro de Teams, ¿vale? Cuando tú lo abres, tienes el link, ¿vale? Ese link, si os fijáis, simplemente lo puedes copiar. Cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de que copiamos este link. Vamos a tener que parsearlo. ¿Vale? ¿Y por qué hay que parsearlo? Porque al final, el problema que tenemos es que cuando lo copiemos, no va a introducir los caracteres típicos de web. ¿Vale? Entonces, yo un poco haciendo el análisis de todo lo que hay que parsear, ¿vale? Tengo aquí mi... No, o sea... ¿Vale? Hay que parsear todos estos caracteres para que realmente se quede correcto o de una forma correcta lo que es el link y podamos sacar esa información. ¿Vale? Después, ¿cuál es el link y cuál es la información, ¿vale? que vamos a manejar? Voy a quitar lo sobrante y lo que no nos sirve. ¿Vale? Y como podemos ver aquí, este es el link original, ¿vale? Ya parseado. Y este es el... Si se adquire, si se saca realmente del link original, si os fijáis, a partir de Meetup Join, ¿vale? Tenemos entre barra y barra lo que sería todo ese scripting, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que vamos a hacer es llamar o indicar ¿Vale? ¿Cuál sería ese... esta reunión, ¿vale? Al otro lado, vamos a indicarle cuál sería nuestro... Todo esto, pensar que al final se puede tener reuniones predefinidas, ¿vale? Con un usuario final dentro de Teams y el cual tenga una reunión diaria de X horas que pueda ser la prevención dentro del operador, por ejemplo, ¿vale? Teniendo las opciones de que se grave cualquier conversación, se grave cualquier llamada o se grave cualquier videollamada, ¿vale? Y que adicionalmente con todo esto tengas la opción de que sea transparente para ellos. No te hayan que introducir esta parte, ¿vale? Visuar el usuario, sino que realmente desde tu aplicativo privado lo hagas de forma automatizada, ¿vale? Si ahora vamos a este Join Team Meeting, ¿vale? Si os fijáis, lo que más queréis decir que se encuentran en espera, ¿vale? Actualmente, si abrimos nuestro Teams, ¿vale? Tengo lo que vale ahí es justamente este, ¿vale? Ver que ha habido un invitador, si os voy a admitir, vamos a... Ahora, escuché con eco. Voy a hacer las sesiones y hablar. por si hubiese, pero como habéis visto, ¿vale? De forma increíble e inesperada, ¿vale? Lo que surgía en el Teams está vinculado directamente con mi aplicación de Teams. cómo está montado este, ¿vale? Como tal. Vamos a... Lo voy a parar un segundo. Bueno, tengo esta que luego lo voy a enseñar, pero vamos a utilizar desde aquí. ¿Vale? Bien. Voy a explicar el árbol de cómo está montado, ¿vale? Al final, como podéis ver, hay tres HTMLs, el index es el que tira nuestro chat, ¿vale? Y cada uno de los tres enlaces que es un HTML, ¿vale? Simplemente con un npx webpack, ¿vale? Con la parte de producción he creado una carpeta para que haga el bundle, ¿vale? De cada uno de los javascript que tiene tanto el chat como el call como el vídeo, lo podemos ver en 0102 y 03, ¿vale? Para poderlo consumir de una forma correcta, ¿vale? Y no tener que estar quebrándome la cabeza. Vamos a echar un vistazo a todo lo que tenemos, ¿vale? Para poder ir viéndolo y ver cómo funciona. ¿Vale? Vamos a verlo con código. Vale, lo tenemos ya con la letrita grande, ¿vale? Por un lado, la interfaz que hemos visto, ¿vale? Estilos y poquito más, ¿vale? Botones, input, todo sencillo, ¿vale? Cómo funciona. ¿Dónde está la chicha al final? En este client JS, ¿vale? Además de los cuatro paquetes que quiere instalar como tal, ¿vale? Va a poder tener esa parte comunicativa que nos ofrece ACS, ¿vale? Que son los que podemos ver aquí. Lo que vamos a tener siempre, ¿vale? Es que indicar cuál es nuestra conexión de string y nuestro punto de conexión, ¿vale? Y la URL. Es importante, ¿vale? Esa conexión de string. Acordaos que hay que utilizarlo con el endpoint y con el enlace de string, ¿vale? Y si no, no va a tirar correctamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente? Crea un... O que está haciendo por detrás. Una vez que ha levantado otra identidad que ha buscado ese token para poder al final conectarse, tener esa capacidad de chat o de llamada y de vídeo, ¿vale? Con ese token que obtiene. Lo que va a hacer es crear una serie de eventos de escucha de una serie de listeners, ¿vale? Para poder estar escuchando de una forma, ¿vale? bidireccional tanto lo que escribimos nosotros como lo que está escribiendo nuestro usuario, ¿vale? Como podéis ver, no tiene mucho más. O sea, es decir, nos proporciona todo realmente lo que sería el SDK. Es decir, por nuestra parte tenemos que hacer más bien poco, ¿vale? Es bastante sencillo. No hay nada fuera de lo común más que lo que serían los eventos, ¿vale? De los eventos que podemos hablar tenemos el de llamada, tenemos el de colgar, ¿vale? Y tenemos el de enviar mensajes, ¿vale? Y por otro lado tenemos el de recibir. No hay nada como podéis ver, ¿sabes? Diferente ni extraño ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente es consumir, ¿vale? API USB. Eso por ese. Siente ejemplo, quedamos ya media hora. Madre mía. Vale. Vamos a cerrar este ejemplo vamos a ir al siguiente que es la parte de llamada, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar esta parte, vamos a volver a decir lo mismo, quiero hablar con una persona, mejor que una gente también. ¿Qué hablar con una gente? Es que ya tenemos, ¿vale? Vuelvemos a lo mismo, ¿vale? Vamos a hablar con una gente y nos va a abrir y nos va a abrir igualmente, ¿vale? La URL donde nos encontramos, ¿vale? No tiene mucho más, ¿vale? Team Meeting Link. Team Meeting Link o desde nuestro correo electrónico en Team Meeting Link, ¿vale? Esto lo que vamos a hacer es directamente como podéis escucharnos y se ha llegado a grabar realmente como yo estoy grabando desde esta parte de la conversación, ¿vale? En el chat, ¿vale? Pues igualmente si lo cogemos y le damos simplemente vamos a ver que hace exactamente lo mismo, nos encontramos en espera, ¿vale? Le damos a admitir y que lo puedo mover , ¿vale? Ahí está. Hace ese uso de el invitado, ¿vale? Entonces, vamos a colgar fijaos hasta el punto, mira, esto no lo había visto porque no lo había probado, pero fijaos una cosa, me ha encantado. Esta llamada está siendo increíble. O sea, la gestión de eventos como la hace. La gestión de eventos como la hace, perdonad, que lo del eco si se está grabando no mola nada, ¿vale? Vale, volvemos a lo mismo. Sencillo y para toda la familia. Vamos a ir a la parte 0,2 de punto. Vale, index hnl, nada, como siempre, las etiquetas de markup, nada más. y vamos a lo mismo. Importancia, paquetes instalados, ¿vale? Siempre y luego nuestro connection steam y nuestro endpoint. Esto al final lo monté porque teóricamente te piden sacar el token de otra manera, ¿vale? Lo estuve modificando para que fuese un poco más transparente, ¿vale? Y solo hubiese que directamente poner el team link, ¿vale? De la orden de teams y que realmente no teníamos que estar haciendo pasos para podernos conectar. En el tercer ejemplo del vídeo, sí lo he dejado para que veáis un programita pequeñito que hay de cómo obtener ese token que te da, ¿vale? Y lo veamos un poquito. Pero bueno, o sea, realmente no tiene mucho paso. Vamos a lo mismo que hemos hecho. Al final tenemos nuestra conexión, tenemos nuestro nuestro reale final, ¿vale? De la misma manera como estábamos indicando, ¿vale? Con el endpoint siempre asignándolo y con el access case superimportante y a partir de ahí lo que obtenemos es una autorización, ¿vale? Del token con VoIP ¿vale? Cuando primero los agamplitos nos pasaremos una pasada rápida por Azure y veremos cómo está montado que es esa CS ¿vale? Y un poquito las partes que tiene para que veamos que de dónde viene o si tuvimos esta parte, ¿vale? Y lo mismo, una vez que ya hemos tenemos ese token lo que hacemos es comunicarnos con ACS ¿vale? Con Azure Communication Service para poder empezar a trabajar con los diferentes listeners que hay ¿vale? Para poder que se cree esa comunicación ¿vale? De llamada con Teams Al final como podéis ver tenemos el botón de añadir y luego todo lo que son los eventos posibles ¿vale? Que nos vais sacando información Fijaos ¿vale? Que yo no me había dado cuenta en el código pero que cuando una llamada está siendo grabada ¿vale? Automáticamente te lo indica que me ha aparecido la bomba ¿vale? O sea, no había visto un funcionamiento y me ha llamado muchísimo la atención ¿vale? Entonces volvamos un poquito por aquí ¿vale? Vamos a ver Vamos a volver a invocar y llegamos a la mar del cordero A ver Voy a echar un vistazo al Teams por si tengo por alguien disponible para luego hacer la prueba Vale A jord Robo a un companion y le echamos unas risas ¿vale? Pero voy a intentar que no haya ecos y si hay ecos vamos a ver si funciona porque como estoy grabando la través de Teams no sé si la magia va a funcionar completamente pero por lo menos tengo imágenes y capturas con los compis que estaba haciendo pruebas antes de que esto funciona y que no es algo que sea casual ¿vale? Vale Lo que hablábamos antes los enseños en printas primero si os fijáis aquí sí tenemos esa parte de iniciar esta la llamada con ese toque ¿vale? Luego nos va a pedir un de identificación del usuario y lo que volvemos siempre esa parte de script que veíamos en la parte de chat ¿vale? Que teníamos dos campitos ese script que se encontraba dentro ¿vale? Acordaros siempre del midjoin ¿vale? junto al script v2 ¿vale? Esta parte bueno os lo he contado antes ¿vale? Que también había un pequeño programita vamos a ir un poco más atrás ese hace ese toque teams el 0.2 que lo que va a hacer es generarnos ese token ¿vale? Todo bien sería la caña bueno os voy a poner para que sea visualmente lo que se nos abre ¿vale? Ahí está ha sido autenticado esto lo cerramos y aquí tenemos el toque vamos a hacer un cuadro de punto para echarle un vistazo estamos haciendo aquí dentro vamos allá vale como veis al final tenemos únicamente la parte de configuración y el endpoint vamos a contarlo un poquito ¿vale? bueno, tenemos la identificación de la aplicación del ACS ¿vale? por otro lado tenemos donde se encuentra esa parte de autoridad ¿vale? de pasar el login y donde va a ser ese redirect ¿vale? una vez que hayamos hecho login en este caso locados ¿vale? por otro lado cuál es el connection stream y lo que vamos a hacer es devolver ese toque fácil sencillo para toda la familia al final no deja de ser cómo identificar cualquier servicio en Azure con dónde está operado cuál es el aplicativo ¿vale? y conseguir ese toque sencillo y para toda la familia ¿vale? ventaja de todo esto ya tienes montado cómo conseguir el toque o sea no tienes que hacer mucho más ¿vale? ¿por qué lo hemos enseñado? porque al final podría haber hecho el mismo formato para hacer la comunicación y como hemos estado viendo en el 01 y el 02 pero he dicho ya que venía vamos a por lo menos hacerlo de otra forma ¿vale? que no sea más sencillo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a coger nuestro token vamos a coger en este caso nuestro C3D y nuestro C3D voy a intentar engañar a algún compañero para ver si esto ya que no estoy desde Teams y no sé si va a funcionar teniéndolo de las dos partes para que esto realmente se vea vamos a llamar a un compi de forma directa sin que se lo espere esto parece divertido a ver Javi hola tío vas a salir en la Global Eye estoy haciendo que estabas en verde sí, sí estás siendo grabado así que échame un cable solo necesito que te pongas un momento en la cámara ¿vale? nada más es simplemente para que se vea una posibilidad de la PS ¿vale? increíble vamos a ver ahí tenemos a Javi muchas gracias Javi por su colaboración vale no miento ¿eh? aquí y vamos a ver si sale todo bien y si no me no se enfada realmente bueno madre mía lo que te va a costar esto sí, ¿verdad? ahora no vale es que como no tengo yo me escucho con eco ahora mismo ¿vale? pero bueno como podemos ver tenemos aquí a Javi saluda por favor es muy grande pero es brutal ¿vale? muchas gracias Javi ya me dirás que estoy haciendo porque no luego luego te lo cuento ¿vale? y muchísimas gracias hasta luego un saludo hasta luego para evitar el eco ¿vale? como podéis ver es brutal ¿vale? pero brutal es decir voy a ver esto para que no moleste como realmente yo estaba ya en la llamada de Teams ¿vale? lo que nos hemos encontrado es que no podía no podía llevarse ¿vale? o sea no podía no sé si sigo compartiendo y me seguís viendo en pantalla creo que al llevar he dejado de compartir de esa manera dame un segundito voy a volver a compartir para que aparezca por aquí abajo y así por más no me podéis ver ¿vale? vale porque cuando básicamente ya me volvís a ver en pantalla hola hola cuando he conectado todo lógicamente Teams con el vídeo ¿vale? no puede tener todas las cronias igual ¿vale? quiero que veáis un poco imágenes reales ¿vale? de pruebas que hemos hecho y es como se vería ¿vale? o sea bueno pues aquí tengo a Dani ¿vale? que en las pruebas que estábamos haciendo por ejemplo ¿vale? que realmente cuando tú no estás como ahora grabando desde el servicio lo que lo tenemos ¿vale? es que tú apareces abajo en el sentido ¿vale? y la persona con la que está dentro de la reunión o las personas aparecen ahí y voy a enseñar otro en este caso voy a coger a Parrita que también ha colaborado en en todo esto dejando estaba haciendo pruebas para verificar que no se hubiese roto nada antes de empezar a hacer la grabación ¿vale? aquí le tenemos y como podéis ver el servicio en la caña nos conecta por vídeo con Teams ¿vale? y las demás personas están en el entonces brutal para mí me parece algo brutal ¿cómo monta este herramienta? ¿cómo está? ¿vale? montado por detrás bueno vamos a echarle un vistazo vamos ahí en este caso en este creo que ahora comentar alguna cosa más mira tenemos una vuelta que se me me quedan sin tiempo y estoy intentando condensar todo lo que os tengo que contar en este poquito tiempo que tengo vale vamos a abrir y volvemos al mismo incluso he hecho el tonto ahora mismo creo ya lo tenía no lo he hecho de tonto no he hecho de tonto ya tenía que ver esto vamos a ver interfaz sencilla vamos a lo mismo más el lenguaje y aquí como podéis ver con lo mismo paquetes instalados aquí sí que no trabajamos con esa parte de obtención del token de forma transparente vale como lo tenemos en el resto de el resto de aplicativos varios de las partes de comunicación sino que aquí directamente obtenemos el trono como visto desde la parte de consola para con esa pequeña aplicación de consola y a partir de ahí nosotros lo inyectamos iniciamos la llamada y podemos tener ya la comunicación por vídeo a ver qué es este que lo bueno de todo esto al final la ventaja de todo esto lo que tenemos es que fijaos el número al final de eventos que podemos realizar de forma bidireccional vale desde lo que sería llamadas llamadas para el vídeo iniciarlo entonces para mí es súper potente vale súper potente para tener aplicativos que realmente ahora mismo con lo que es el teletrabajo vale al final puedas verte que a lo mejor ya no a esta parte se sale un poco esa parte de por lo que hablábamos de cómo pasa la gente vale pero si esa parte de comunicación un poco más cercana y que nos puede ayudar o esa visita virtual vale imaginaos ahora mismo como estoy aquí que puedas explicar vale no sé hasta dónde llega el límite aquí aquí vamos a encontrar el límite vale pero que puedas seguir direccionando y explicando vale sobre el código ahí a mí a restos y creo que tiene muchas posibilidades vale entonces cosas que estaba contada realmente vale yo lo que he hecho realmente es crearme esta carpeta src además de bueno de estar todos los módulos vale con el pm y etc etc me introducir con la instalación de npm para que se inicie directamente lo que es el el aplicativo poder crearme lindex para crearme que js introducirlo entonces rc para que realmente tengamos es una copia del client js para que realmente cuando hagamos el npx vale espacio webpac espacio guión guión modo de producción nos crea esa carpeta dis con el bander vale esto lo he hecho en los tres proyectos vale es decir no no ha sido algo que sea únicamente de éste y ahí está la anterior para que lo podamos ver tienen todos tenemos nuestros dis vale que es nuestro bander y compilado vale para que podamos poder llamarlo directamente desde la parte del bot vale y con ello ya tendríamos esta parte montada vale que nos faltaba que quería comentar quería contar vale cosas que quería contar vale vamos a dar un vistazo al portal vale ya que lo teníamos por aquí aquí vamos a ir a nuestro global hay o si no son servicios vale importante para mí vale o cosas curiosas vale esa identidad si toquen de acceso fijaos que cuando estábamos con un código vale directamente lo que hacíamos que podíamos comunicarnos vale y poder llevar a cabo esta parte de obtención de un token para con el propósito basado o con las opciones de llamadas o de chat vale esto lo podemos hacer igualmente vale desde el portal podemos generar vale y obtenerlo copiarlo usarlo vale esa no hay tampoco mucho más a nivel de claves lo mismo a puntos de conexión claves principales etiquetas eventos información generales que no nos sale de lo que podemos tener cosa importante o que no tenemos tampoco todavía los número de teléfono vale y voy a intentar hacer una charla sobre esto me sale y funciona mi idea para poderlos enseñar en otra charla vale precisamente en algún evento y que podamos ver cómo funcionar los mensajes varias lo mismo para poder incluirlo pero la herramienta como tal ya está disponible por lo que habéis visto vale igualmente para hacerlo sin la parte de teams vale o sea que seguramente igual lo monte y lo cuente en otra charla eso por ahí más cosas cuando comentaba el tema de cómo utilizar o cómo obtener esos meeting teams o esos ideas vale ahí os lo dejo también dentro de la bibliografía más adelante vale podemos verlo como aquí directamente en este caso voy a mencionar a mi amigo Dani vale podemos obtener vale con graph lo que sería la información en el sentido vale para poderlo llevar a cabo vale el identificador que estamos viendo en la parte tercera de los oídos que os está enseñando vale que había que penetrar 8 y de dos puntos y un identificador vale se obtiene con esta parte de de graph vale también se puede conseguir el meeting si todo lo que sería al respecto al y vamos a terminar un poco lo que señalas de apos vale vamos a poner la parte de presentación bueno al echarle hemos visto también tienen un tiempo de recuerdo y la videollamada también bueno bastante bien vale hemos visto todas por otra parte ya enseñaros la biografía que os he dejado vale son todos los inicios rápidos que es un poco lo que he visto pero yo he hecho algunas pequeñas modificaciones y algún arreglo pequeño de que tenían en código para que funcionasen vale que se las ha escapado y reparar que lo solventen vale tenéis toda la información en ello de cómo está montado acceso y cómo continuar vale y nada pues eso sobre todo cualquier tipo de duda que tengáis lo que os pueda aportar ayudar comunicar y no dudéis en mandarme un correo que pisa roba en camino puntocom y en twitter se me ha olvidado ponerlo vale pero bueno que sepáis que no hay ningún problema para ello entonces no dudéis en ponerse en comunicación conmigo y que cualquier cosa que os pueda aportar o ayudar no hay ningún problema siempre respetar los tiempos siempre contesto pero no no suele ser algo ágil vale por tema de volver en el trabajo pero bueno no os preocupéis vale es a intentar darle el apoyo no sea posible y por último bueno tenéis aquí un qr para los sorteos vale no dudéis en capturarlo para poder hacer ese sorteo hay varias cositas por ahí interesantes creo que sí que es de amazon y también una nintendo switch tampoco voy a ser muy después pero bueno cositas que a todos nos gusta saber si tenemos la suerte de que nos toquen vale y volver a dar las gracias a todos los patrocinadores que sin ellos esta charla no podrían llevarse a cabo ni grasa y nada y espero veros en los eventos presenciales próximamente vale no sé si estaré el sábado por allí y si no seguramente si me cogen para la charla de bélgola azure allí nos podemos ver y me podéis atacar vale y hablaremos si queréis sobre bots y sobre la parte de acs y sobre lo que queráis de la privada no bueno muchísimas gracias y buenas tardes gracias